¿Ha llegado un cachorro a tu vida? Bien, si esto es así, déjame explicarte que aparte de las normas básicas de adiestramiento, las normas del ven, siéntate, tumbado, quieto y todo esto, vas a necesitar saber muchas más cosas que creo que no te han contado. Necesito que entiendas que la observación de tu perro es imprescindible para construir una relación extraordinaria con él. Si te imaginas tu vida con tu perro llena de aventuras, pudiendo ir suelto por la montaña, yendo de excursión, yendo de viaje, yendo tranquilo en coche sin que ladre, o pudiendo caminar por entornos urbanos con tranquilidad y sin que se asuste y sin que ladre a otros perros o persiga patinetes, todo esto necesita de ti un montón de cosas que no te están contando. Necesitas aprender de qué forma puedes introducir a tu perro en los entornos humanos, urbanos, y también de montaña, porque hay bicicletas que pasan corriendo, y patinetes, y niños gritando, y un montón de estímulos que tu perro no va a entender si no le introduces progresivamente a todos esos estímulos de una manera guiada y en calma, para que se pueda habituar y entenderlo, y no lo vea como una amenaza o un peligro. Necesitas entender cómo tienes que hacer todas esas cosas, y además de cómo debo comunicarme con mi perro, traduciendo mis palabras para que mi perro pueda entenderme, y también cómo puedo entender los gestos de mi perro, los ladridos, los ruñidos, su manera de comunicar. Es decir, fíjate si hay un montón de cosas interesantes para poder realmente tener esa relación increíble que esperabas cuando decidís traer a tu perro a vivir contigo. Así que, como hay muchas cosas que quisiera contarte más allá del adiestramiento, he creado este curso online para guiarte paso a paso en todas las cosas que considero que me hubiera encantado que me explicasen a mí hace veintipico de años cuando llegó mi primer perro a mi vida de adulta ya. Lo tienes en nuestra web, chamaneducacioncanina.com, lo puedes comprar desde allí, y también tienes nuestras clases presenciales que las tenemos en la provincia de Barcelona, en la Azmella del Vallés, si deseas hacer clases de adiestramiento, una vez que también sepas todo esto que me encantaría poder explicarte en nuestro curso online. Tenemos la parte presencial, que es la parte del adiestramiento, y esta sí que la hacemos en pista o a domicilio. ¡Gracias!